El más grande problema lo llevo yo, que sin estar enamorado, vivo como si lo estuviera. Hola, soy Valeria y en este video vamos a hablar de La vorágine. Escrito por José Eustucio Rivera, es un clásico de la literatura colombiana. El personaje principal es Arturo Cova. Él es un poeta y es pobre. Él empieza a tener un amorío con Alicia. Ella está comprometida con un terrateniente. Este señor es viejo, pero muy rico. Ella no lo quiere a él, así que piensa que si se enamora de Arturo va a ser libre de este compromiso que tiene. El prometido de Alicia se da cuenta que ellos tienen un amorío, así que quiere meter a la cárcel a Arturo. Entonces ellos, para librarse de todo eso, ellos huyen de allí. Este libro retrata la violencia social, la discriminación, la esclavitud, todo lo que se vivía en aquella época. Rivera escribió este libro como un llamado de atención al gobierno y muestra la naturaleza colombo-venezolana porque es en todas estas regiones. Sucedió cuando el país estaba teniendo problemas. Y había lugares a donde el gobierno le daba pereza ir porque eran muy lejanos, era muy difícil llegar, eran muy apartados. Así que dejaban que les pasara cualquier cosa, no les ponían cuidado. Por ello empezó allí lo de la guerrilla, por ello perdieron lugares, otros países se los quitaron y toda esta situación. Arturo y Alicia huyen a Casanare, allí los reciben unos amigos. Arturo en un ataque de celos porque cree que Alicia le está haciendo infiel, casi mata a uno de sus amigos. Entonces llega un juez que es malo y los condena a los dos a la cárcel, pero entonces tienen que huir de ahí. Al momento de huir se dan cuenta que Alicia y otra amiga con la que ellos estaban se fueron y ellos creen que se fueron con otros hombres, creen que les fueron infieles. Empiezan a inventarse un poco de cosas. Entonces ellos en un ataque de ira queman los llanos, empiezan a prenderle fuego a todo y huyen a otro lugar. Ellos huyen a Bichada, allí encuentran varias tribus indígenas. El primer grupo que encuentran son los aborígenes de Boío. Ellos se describen como dóciles, como generosos y ellos les ayudan en su viaje, les ayudan con comida, con alojamiento. Luego encuentran otra tribu que se llama los Guaibos. Ellos son un poco más ingenuos, piensan mucho en las supersticiones, son nómadas. Ellos también los ayudan y se hacen amigos de estos dos personajes. Hay un señor que se llama Barrera, él está engañando a las personas y les dicen que van a hacer negocios, pero al final termina quitándoles las propiedades y los vuelve esclavos. Entonces están como huyendo de él, como todo el mundo está diciendo, ese señor nos está haciendo cosas malas. Entre eso encuentran a un señor, un señor de edad que perdió a su hijo. Él era un niño y se perdió huyendo de este señor que quería volverle esclavo, del señor malo. Entonces el papá empezó a buscarlo por todos lados y no lo encontró. En esa búsqueda muchas veces tuvo que trabajar de esclavo, lo golpeaban. El señor sufrió mucho buscando a su hijo. Entonces luego se encuentra con Arturo y su amigo y empiezan a viajar juntos. En ese viaje y en la búsqueda del hijo del señor encuentran a Alicia y a la amiga. Resulta que este señor Barrera las cogió también de esclavas, por eso ya tuvieron que huir. Y ahí se da cuenta a Arturo que Alicia jamás le fue infiel, que todo lo que él se imaginó eran mentiras. Todo fue un ataque de celos. Entonces al final Arturo vence a este señor Barrera. Lo vence porque él estaba cometiendo muchas injusticias con las personas. Él y Alicia tienen un hijo, pero para cuidarlo, para protegerlo, huyen a la selva. Y al final dice que no se sabe que fue de ellos que la selva los devoró. Dicen que Arturo sí existió en realidad. Que José Eustacio conoció su historia, lo conoció y basado en él hizo todo el libro. O sea que es como una historia que realmente pasó. El análisis es, este libro es un poco de ficción y de realidad. El autor lo quiso escribir para un ministro, para un gobernante. Llamándoles la atención de toda la injusticia que estaba sucediendo en el país. También muestra toda esta discriminación de clases sociales. Toda esta discriminación de género, de raza. Porque eran malos con los niños, con las mujeres, con los afrodescendientes, con los mestizos. Eran malos con todo. Solo los que gobernaban, solo los terratenientes. Eran los que tenían el poder y podían hacer con el resto lo que ellos quisieran. Listo, este sería el resumen de la vorágine. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en una próxima oportunidad.